¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Para que queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! La familia Miranda llegó este viernes al cementerio La Bermeja a visitar la tumba de su abuelo Ernesto Miranda, quien falleció hace dos años y justamente hoy era su cumpleaños, por lo que su nieta junto a sus hijos festejaron a su ser querido en su sepulcro. ¿A quién le iba a visitar? A nuestro abuelito, que ahora estaba cumpliendo años, entonces venimos a dejarle algún arreglito y seguir la tradición, pues, con mucho cariño y con mucho amor. Y pues yo no pude estar presente en la vela ni en el entierro, pero aquí estamos presentes, aquí estamos presentes. Así como ellos, algunos salvadoreños decidieron adelantarse al 2 de noviembre para visitar la tumba de sus familiares. Pues yo he venido a visitar a mi esposo, que falleció hace seis años, y a mi mamá, que falleció hace cuatro años. ¿Por qué decidió venir ahora y no el 2 de noviembre? Porque el propio día está un poquito aglomerado. Ya he venido y sí, está bien estringido, hay mucha gente y todo eso. Entonces, a mí me gusta venir antes. A todos los tienen aquí. Sí, la mayoría. ¿Y han venido a aprovechar antes del 2 de noviembre? No, ahorita hemos venido porque nos iban a poner una plaquita, a ver si el día de hoy vamos a venir ya el domingo en Floral. Visitamos tanto el cementerio La Bermeja como el de Los Ilustres. En ambos se observaban los trabajos de limpieza para recibir a los salvadoreños el próximo 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Sí, limpieza, pinturas, hacemos los maxulegos también, somos albañiles. Y también, bueno, las plaquitas en las que más trabajamos. Vengo a trabajar siempre todos los años, Día de los Difuntos, Día de los Madres, el Padre, y los fines de semana. Gándome los centavitos para la comida y gracias a Dios me da la oportunidad de trabajar y tenerme bien de salud. Y aquí estoy ahorita empezando a trabajar. En los alrededores de ambos cementerios era poca la presencia de ventas de flores. Sin embargo, habían algunos comerciantes que ya se preparaban para el próximo miércoles. Ahorita solo arreglando, ya estamos en la mercadería, ya para mañana. Ya mañana empieza a venir un poquito de gente porque los fines de semana. ¿Y los precios? Está de 10, 12, 15, 8. De momento no se han dado a conocer los protocolos sanitarios que se implementarán en estos lugares debido al COVID-19, pero es posible que sean menos restricciones que en los dos años anteriores. Para el Noticiero, Ingrid Castellanos.